En la lucha libre lo tienen con el estereotipo de que es deporte para hombres. Para mí fue muy emocionante y lo recuerdo muy muy bien. Dijimos no, no salgas con máscara porque no eres fea. Entonces ella dijo no, voy a salir con máscara. Para mí es el amor, es una magia muy padre que muchas veces no la puedes explicar. Tenía tan solo 8 años cuando se acercó al ring por primera vez. El plan de sus papás era encontrarle un hobby que la ayudara en la escuela. Lo que no sabían es que este deporte la enamoraría y la convertiría en Miku. Creo que me enfoqué mucho en el tema de la escuela, en el tema de la lucha olímpica porque antes de hacer lucha libre obviamente tienes que tener una base, que es lucha olímpica, lucha grecorromana. Entre darle cañón al entrenamiento y la emoción por su personaje, Miku decidió que una máscara la representaría en el ring y se puso a diseñar. Yo la diseñé desde los 8 años. Cada cosa que tira ahí la máscara tiene un significado. El corazón al revés significa el amor que le tengo a la lucha libre, pero está al revés porque es como un amor apache, ¿sabes? De este lado tengo una C en japonés y una I, que son las iniciales de mis papás. Atrás tiene una M, que es la M de Miku. Y así es como la niña fina de la lucha debutó en un ring bien borrita, con apenas 13 añitos. Es un ambiente súper padre, súper fantástico, que la verdad es que tiene una magia que muchos deportes no lo tienen. Y aunque todo parecía ir de maravilla, el ring hizo que se topara con su primera dificultad. Recién cuando empezó, tenía todavía 13 años, así la agarraron y así en el cemento la azotaron. Se le comprimieron las vértebras, se le inflamó el cerebro. En ese instante perdió todos los sentidos, todos los sentidos los perdió. En lo que yo estaba ahí con ella, se movió a buscar una ambulancia porque ahí donde la llevaron no había nada, no se querían hacer cargo de nada. La falta de un seguro médico hizo que sus papás se cuestionaran si Miku debería seguir por ese camino. Pero ella no lo dudó ni un segundo. Y al regresar y volver a enfrentarte a tus miedos, al subirte las cuerdas, al volar, al hacerse una simple maroma, creo que es como que lo más complicado y a lo que le tienes miedo, que te vuelva a pasar lo mismo. Pero las lesiones no han sido el único obstáculo. El que muchas veces te discriminen por ser mujer, ¿no? Yo lo veo como por mi estatura, por el personaje, por la edad que tengo, sí muchas veces como que me hace anunado y como que me menosprecia, ¿no? Ella es muy inteligente y se ha sabido como que manejar en el medio. Despertó, bueno, empezó muy chica y ella se empezó a dar como que cuenta de eso, ¿no? A decir, ah, ¿sabes qué? Es mi trabajo y no te lo voy a regalar. Pero en algunas, en una ocasión, este, que la contrataron y sí fue de que le llamó mi esposo y le dijo, ¿sabes qué, papá? Pasa esto, esto y esto, este, ven por mí o sácame de aquí. Las mujeres en nuestro país pudieron entrarle a las luchas hasta 1935, casi 70 años después que los hombres. Pero no fue hasta 1986 que tuvieron un espacio formal en las luchas de la ciudad. Y aunque actualmente conocemos varios nombres de luchadoras súper rifadas, jamás encontramos sus máscaras o pósters en los puestos de venta. Lo que refleja la desigualdad tanto de oportunidades para presentarse en luchas estelares como de pagos justos para ellas. Pago, pues igual, siempre un hombre va a ganar más que una mujer. Y en cualquier aspecto siempre hay la diferencia, ¿no? En todo, con la mujer siempre, en tanto ganancias, en tanto oportunidades. En cuanto a todo, siempre la, este, se lleva la mejor parte de los hombres que las mujeres. Entonces, sí, sí ha sido difícil para ellas, sí. Hemos estado evolucionando constantemente, más sin embargo creo que nos falta. Pero siento que nos hace más falta que nos den más credibilidad, hacer más luchas estelares. Miku honra a sus antecesoras apoyando a otras luchadoras, demostrando que en comunidad se pueden romper los estereotipos de este rudísimo deporte. Nos apoyáramos y dijera, ¿sabes qué? Ella es buena, ella te va a sacar el trabajo bien, ella todo. Y pues tráetela, creo que podríamos ser mejor comunidad en mujeres y en todo tipo de ambientes. Pero sobre todo se inspira en las nuevas generaciones. Borritas que, así como ella, pueden ser las siguientes que la rompan en el ring. Porque es un deporte muy fuerte y que si de verdad lo quiere que se esfuerce, porque esto es un proceso muy largo. El ser luchador profesional es un proceso largo, que no nada más es de uno, dos meses, seis meses, no son de años, de años de práctica, que debe tener paciencia y que si de verdad le gusta, que se tiene que esforzar. A sus 17 años, Miku no solo trabaja para seguir abriendo camino en su país, ella sueña en grande y quiere pelear en Japón. A su vez, convertirse en cirujana plástica y demostrar que en todos los ámbitos, incluso los que se cree que son solo para hombres, las morritas rifan, la rompen y hacen historia. Pues yo creo que echarnos la mano, echarles gana entre todas y siempre apoyarnos. Creo que, que lo vuelvo a reiterar, siempre el apoyarnos y siempre apoyarnos, creo que eso nos va a hacer que subamos más. Gracias.